Al ir circulando por la calle de Urdiñola, un ebrio conductor perdió el control y chocó contra una camioneta que estaba estacionada, lo que movilizó a agentes de tránsito municipal, quienes, cuando llegaron, se dieron cuenta de que en medio de la confusión por el accidente, el responsable había huido del lugar. Fue a la altura de la Colonia de Madrid, a escasos metros del Boulevard J. Meri, que el conductor de un vehículo impactó a una camioneta que se encontraba estacionada, esto al circular de sur a norte con unos tragos de más. Además, el afectado dio aviso al sistema de emergencias y, en ese momento, los vecinos comenzaron a congregarse en el lugar, lo que el responsable, de quien solo se sabe que es apodado el chino y que vive en la Colonia de Madrid, aprovechó para huir del lugar y evadir sus responsabilidades ante la justicia, por lo que el caso fue turnado ante el Ministerio Público para que se dé con el paradero el responsable. Para IRC que informó, Christopher Vanegas.